El imponente volcán arenal, sus aguas termales, los bosques y paisajes que le rodean forman una mezcla para que el turismo de bienestar se convierta en una de las bases con las que Costa Rica quiere levantar al sector turístico, que ha sido golpeado duramente por la crisis de la pandemia de la COVID-19. Con ingresos prácticamente en cero durante cuatro meses, las empresas turísticas del pequeño pueblo de La Fortuna, en la zona norte de Costa Rica, han comenzado a reactivarse con la llegada de turistas locales y esperan que con la apertura paulatina de fronteras, los visitantes internacionales también se hagan presentes. La directora de mercadeo del Hotel Montaña de Fuego, Estefany Villegas, explica que el turismo de bienestar es beneficioso durante momentos inciertos como el actual. Los espacios naturales como este, donde sentimos, donde la naturaleza nos invade, donde nos sentimos de minutos, nos mueve y nos hace sentir que vale la pena vivir y que podemos superar todas estas situaciones que estamos pasando. Durante años, las erupciones del volcán fueron el principal atractivo de la fortuna, pero desde 2010, el coloso ha entrado en calma, ante lo que los empresarios turísticos han dado fuerza a otros atractivos, como los bosques, lagos, barros volcánicos y las aguas termales ricas en minerales. Estas tienen componentes como sulfatos, magnesio y cloruro y propiedades analgésicas, antioxidantes y pueden ayudar tanto a la piel como a mejorar el ritmo cardíaco, la digestión y la absorción de nutrientes, asegura el biólogo Gabriel Saragobia. Entonces, cuando uno pasa un buen rato en aguas que tienen esos valores especiales, uno sí está permitiendo que esos minerales, esos metales, muchos de esos compuestos entren a nuestro cuerpo y posiblemente hasta eliminen una deficiencia. En el turismo de bienestar se agregan otras actividades como caminatas en los senderos, masajes y tratamientos en la piel con barros volcánicos, yoga y terapia de bosque. Un paseo lento y relajado por algún ambiente natural que despierta los sentidos. El turismo es uno de los principales motores de la economía de Costa Rica, un país que antes de la pandemia recibía unos tres millones de turistas internacionales cada año. De esta actividad dependen cerca de 500.000 personas de manera directa e indirecta en este país centroamericano, que alberga alrededor del 5% de la biodiversidad del planeta.